¡Hola! Como les había comentado en un tutorial anterior, tengo la idea de ir haciendo decoupage textil con diferentes productos. En este caso voy a utilizar termolina, que es este producto que he comprado, que es especial para impermeabilizar las telas, para evitar que se deshilachen, también para endurecer tejidos. Y además les voy a compartir una receta casera que encontré en internet. Antes de comenzar, les quiero mostrar esta remerita o camiseta básica que realicé en el tutorial anterior. Habían habido algunas dudas con respecto al tema del lavado, porque en la parte donde yo les mostraba que la lavaba, se veían algunos globitos como si le hubiese entrado por dentro agua a la servilleta. Sí, con esta técnica, a la hora del lavado, van a ver que se forman algunas burbujitas adentro de la servilleta. Pero una vez seca, vuelve a quedar como al principio cuando la aplicamos. En el proyecto de hoy voy a utilizar esta servilleta, que la encargué en la tienda online, Dipinto Diblu. Y este producto que hay que aplicar y esperar 72 horas antes de cualquier lavado. No necesita la aplicación de la plancha. El hecho de usar la termolina es ofrecerles una opción si no tenemos otro pegamento textil. O algún otro pegamento para tela y si tenemos termolina para que la podamos aprovechar y no por eso dejar de hacer nuestros proyectos. Entonces, yo acá tengo una camiseta básica, que en este caso es de piquet, y le voy a aplicar la servilleta así en un costado, que ya he recortado previamente y he retirado las dos capas de atrás. Antes de hacer la aplicación del pegamento, vamos a tomar alguna superficie así plastificada, puede ser también un cartón con una bolsita, y lo vamos a introducir por dentro de la camiseta a la altura de donde vamos a trabajar. Esto es a los fines de que la tela de abajo no se pegue con la parte de arriba. Una vez que ya tenemos ubicada la servilleta, vamos a poner en un recipiente un poquito de termolina, vamos a tomar un pincel y en la zona aproximada vamos a extender un poquito de pegamento. Esto es simplemente a los fines de fijar la servilleta. La tela de la camiseta o la de la remera tiene que estar bien estirada. Entonces, asentamos. Ustedes pueden ver que la tela absorbe el pegamento y no se pega mucho. Pero bueno, hacemos un poquito de presión donde hemos colocado el pegamento para que se fije un poquito. Y ahora vamos a comenzar a aplicar. Siempre desde el centro hacia los bordes. De esta manera. Haciendo presión y esperando a que el pegamento pase a la parte de abajo. Gracias. 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 knows. Gracias. 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 Listo. Eso va a ser nuestra referencia de medida. No sé si se alcanza a verla. Y después, a la mitad de esta distancia, aproximadamente, vamos a hacer otra marca. porque estas son las marcas que vamos a utilizar para los diferentes ingredientes entonces como necesito una medida de agua voy a llenar hasta acá y después la media medida de alcohol la voy a llenar hasta ahí y las dos de cola van a ser dos veces esta medida entonces voy a empezar por los ingredientes líquidos para no ensuciar el recipiente voy a colocar primero la media medida de alcohol entonces la primera rayita va a ser la referencia de la medida de alcohol fíjense de poner sobre una superficie para nivelar y vamos a echar esa medida ahora necesito una medida de agua así que va a ser hasta la rayita más alta y de éstas necesito dos medidas de cola así que voy a llenar dos veces hasta la medida más alta y vamos a comenzar a revolver para integrar bien los ingredientes y nos va a quedar así una sustancia con esta consistencia que la vamos a tapar y la vamos a reservar para utilizar en algún proyecto y ahora llega la prueba del lavado en este recipiente tengo agua fría con un jabón para ropa delicada ya la la verdad lo que ya tenemos que estar en el mercado la mucho más grande del agua para no entrar en esas partes y ahora vamos a decir que la verdad la prueba del agua entonces la prueba del agua este va a aumentar la prueba de agua la que va a mantener la prueba de agua a la ál con esta medida pues hasta la medida en esa parte de la prueba de la vez que me quedan tan la prueba así que será un objeto de agua y la guerra es 3.5 voy a ir a la manera dective y la otra vez que lo en la prueba de una oscurearlos me están en esa parte de la prueba de la Gracias. Gracias. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.